Mi gente, saludos, acabamos de llegar a Medellín porque hoy vamos a vivir una experiencia espectacular, ¿qué es? Estamos en la quinceava versión de la feria de las dos ruedas en Medellín, la feria y evento más importante de motocicletas en todo Suramérica. Ay, 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 almacén y taller de motos presente. Eso, muy bien, Manuel Chávez, aquí en la ciudad de Medellín, así que prepárense a ver, a escuchar todo lo que se vive en esta feria versión número 15. ¡Suscríbete al canal! Oiga, continuamos disfrutando esta feria, la versión número 15, esto ha sido un espectáculo, mejor dicho. ¡Ay, ay, ay, Dani! Y ahora estamos acá con el grupo Uma Bayash, que también hay buenas referencias, buenas noticias, ¿no? Hombre, con Uma Bayash dentro del almacén, taller de Manuel Chávez, hemos tenido una muy buena experiencia porque nosotros vendemos su lubricante y su repuesto. Entonces, estamos acompañando el stand de la marca para conocer qué lanzamientos van a tener porque por ahí se vienen cositas en llantas y qué otras referencias de repuestos y lubricantes tiene en el mercado para nosotros llevarles hasta Cali. ¡Gracias! 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 Mi gusto es estar con grandes marcas, como siempre lo hace almacenitario Manuel Chávez. Y hoy estamos con GP, marca colombiana de lubricantes, lo mejor para sus motos. ¡Miren! ¡Gracias! 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 Esto es Rojo Yalempiel en Cali Como bien sabéis Rojo Yalempiel siempre se ha caracterizado por generar experiencia a sus clientes Y mire el espacio que le tiene a Rojo Yalempiel a los moteros ¡Gracias! ¡Gracias!